Bueno máquinas, bienvenidos a otro vídeo de tu primer millón aquí estamos de vuelta, sé que os encantan los vídeos en los que me siento y os hablo a la cámara, a mí también me encantan porque es donde más valor, más podemos transmitir y más os puedo enseñar mis experiencias así que vamos a ir por un preguntas y respuestas que he hecho a través de mi Instagram, aquí lo tenéis tu primer millón si no me seguís en Instagram aún, seguidme porque posteo un montón de contenido ahí así que vamos a ir con la primera pregunta que he elegido aquí de El Moreno ¿Cómo puedo encontrarme? ¿Cómo puedo encontrar si realmente estoy perdido en la vida? Ok máquinas, una buena pregunta, vale pero tienes que entender una cosa todos en algún momento hemos estado perdidos en la vida todos, yo, tú, cualquier persona de éxito y cualquier persona que no sabe lo que tiene que hacer ahora mismo está perdido o ha estado perdido es algo normal, eso es lo que tienes que entender estás en una situación normal yo estaba súper perdido, no sabía qué tenía que hacer trabajé una burrada de trabajos una vez hice una lista y es más de 50 trabajos distintos los que he hecho en toda mi vida fácilmente son más de esos entonces tienes que entender una cosa yo hice un montón de cosas trabajé un montón de trabajos y me busqué la vida un montón incluso viajé a otros países antes de que descubriera lo que realmente era mi pasión entonces es normal, búscate la vida sal ahí fuera, trabaja, cambia de trabajo y verás tan o temprano vas a encontrar tu camino ¿vale? es imposible saber cuál es tu camino antes de hacerlo ¿vale? yo ahora mismo donde estoy yo veo mi camino y lo que he recorrido pero porque estoy mirando hacia atrás pero si yo retrocedo el tiempo cuando tenía 16 años no tenía ni idea de lo que quería hacer yo sabía que quería hacer dinero yo sabía que quería hacer dinero pero no sabía cómo pero a través de buscarme la vida y de intentarlo y de fracasar y de levantarme y de cambiar de trabajo he llegado a donde estoy hoy en día entonces como consejo haz eso y sigue lo que te guste trabaja lo que sea ves cambio de trabajos y siempre ves persiguiendo lo que te guste ¿vale? ok Antonio Milán 7 tips para naming de marcas please es una buena pregunta eso es un error que comete mucha gente se come el coco demasiado con las marcas con los nombres ¿os creéis que el nombre es lo que os va a dar el éxito? y eso no es así ¿qué significaba Nike? ¿qué significaba Adidas? antes de lo que es ¿qué significaba Apple? digo Apple o sea si yo te digo vamos a hacer una empresa ¿qué nombre vas a poner? manzana Apple tú eres tonto o sea tú eres tonto eso es lo que te dicen y hoy en día Apple es la leche entonces el nombre querido amigo no te va a decir el éxito o no el éxito es lo que representa ese nombre y es lo que consigas ¿vale? así que escoge algo cíñete a eso no vayas cambiando para que te para que te identifiquen con esa naming esa palabra y eso es ¿vale? ok Jason Zen 16 ¿cuál fue tu motivo para no rendirte? saludos Máquina saludos mira Máquina yo tenía muy claro una cosa y es que yo quería ser yo quería hacer algo diferente yo no quería ser una persona más pasando por este mundo yo quería llegar lejos y yo quería tener una vida yo tenía grandes sueños y sabía que si quería cumplir esos grandes sueños como tener la lista que tengo poder viajar el mundo comprarme el coche de mis sueños como he hecho el Lamborghini dedicarme a mi pasión tenía que ser diferente no podía hacer lo que todo el mundo hacía entonces yo me di cuenta de eso perseguí mi pasión perseguí trabajar en algo distinto perseguí conseguir mi propia empresa y lo que me motivó a no rendirme es no verme de vuelta trabajando un trabajo que odio ganando un salario de mierda y siendo infeliz yo no quería vivir así el resto de mi vida yo he trabajado todo tipo de trabajos he fregado platos he sido camarero he repartido alarmas he repartido flyers he vendido alarmas he hecho de todo y yo sabía una cosa que yo no quería fregar platos todo el resto de mi vida yo no quería vender alarmas el resto de mi vida yo no quería estar sentado en una oficina el resto de mi vida yo no quería trabajar para alguien que odio haciendo algo que odio el resto de mi vida eso era mi motivación para dejarme la piel a diario todo el tiempo extra que tenía para crear algo por mi cuenta ¿vale? Rafael Ramírez 96 una buena pregunta ¿en qué invertir tu dinero que ganas en el trabajo para crear un tipo de negocio? saludos bro saludos muy buena pregunta vale yo trabajé durísimo dos incluso tres trabajos a veces iba ahorrando mi dinero y en lo que te recomiendo invertir ese dinero es número uno en conocimiento número uno en sea lo que sea que quieras dedicarte invierte en conocimiento sobre eso para hacerte mejor a eso coge un mentor coge un mentor que se dedique a eso que sea muy bueno a eso número dos en tu empresa en cuanto tengas algo empezando y ya tengas algo marcado y sepas lo que quieres hacer ves invirtiendo en tu empresa tal y como vas ganando dinero con tu empresa veis reinvertiendo gran parte de ello para que crezca eso es una cosa muy importante vale sinceramente solo te recomiendo esos dos tipos de inversiones te puedes olvidar de todo lo demás te puedo salir a todo lo demás hasta que tengas varias empresas generes bastante dinero para hacer otro tipo de inversiones como en casas en en empresas etcétera vale ok la otra brands ¿qué harías si no tienes el apoyo de tus padres para tus proyectos? yo no tuve el apoyo mis padres para lo que he conseguido hoy en día que es el entrenador online y mira donde estoy no esperé a que me dieran la aprobación de hecho fui en su contra entonces no necesitas la aprobación de tus padres si estás esperando que tus padres la prueben que tus amigos la prueben y que todo el mundo la prueben déjame decirte una cosa nunca lo vas a hacer y déjame decirte otra cosa nunca vas a ser distinto siempre vas a ser igual que los demás porque si te sales de lo normal es raro y no le va a gustar a la gente entonces si no te sales de lo normal y a todo el mundo le gustan tus ideas pues te vas a ver como todo el mundo no en una situación distinta este canal lo tengo para enseñaros a ser ese 1% de la población que tiene su propio negocio de algo que la apasiona y gana suficiente dinero bastante dinero para vivir el lifestyle de sus sueños porque se está haciendo algo que la apasiona y es muy bueno a ello de eso se trata esto vale entonces estate preparado para que no te apoyen vas a estar solo o sola hasta que tengas éxito entonces todo el mundo va a creer en ti todo el mundo va a querer estar al lado tuyo ventas de mix ya dos cuánto tiempo se tardó tu empresa en regresarte en lo que invertiste pues fíjate esta fue una empresa curiosa ya tenía mucha sabiduría mucho conocimiento había adquirido ya había tenido éxito con otra empresa por lo tanto no cometí el error que cometí con ya dos fitness que es que no invertí en un mentor y por eso me costó cinco años hacer dinero me costó cinco años hacer dinero está hablando de empezar a hacer dinero con ya dos fitness en cambio con recorrer aparte ya tenía capital ya tenía dinero pagué a un mentor le pagué bastante dinero y aparte de pagar un mentor tuve que comprar producto tuve que invertir en personal almacén un montón de cosas fue una gran inversión pero como fui guiado por un mentor que ya tenía una empresa de éxito de esto hice todo perfecto y el resultado fue aparte tenía mi audiencia creada tenía todo bien hecho recuperé la inversión en un par de meses máquina increíble increíble la recuperé muy rápido algo que no es nada normal pero porque hice todo muy bien hecho vale si es la primera empresa que creas no te recomiendo que hagas una gran inversión te recomiendo que la empieces que inviertas tiempo no dinero para que no te veas negativo una vez que tienes dinero tienes empresas adelante tienes conocimiento tienes dinero puedes invertir dinero en una empresa como hice yo me fui a gran negativo pero ese negativo fue a positivo rápido vale y si no vas rápido no tienes que dar por vencido y tienes que seguir dándole caña vale anonymous for success que haces cuando no tienes una pasión ni siquiera nada al menos que te agrade imagino que has dicho mira máquinas es normal no tener una pasión muy poca gente tiene una pasión y sabe lo que la apasiona por eso debes como he dicho antes probar de todo y vas a encontrar algo que te gusta vete a trabajar de camarero joder pues odio esto venga pues vete a hacer otra cosa vete a trabajar de mecánico en un taller hostia pues esto me gusta más bien ya estamos avanzando a que prefiere vale pues luego vete a trabajar y ves el error y lo que no debes hacer si no tienes una pasión y no te gusta tu trabajo es quedarte estancado en ese trabajo que es lo que hace todo el mundo leches porque no tiene dos cojones de arriesgar y de cambiar el cambio es bueno casi siempre vale ferla crita consejos para los que empezamos en tu programa de afiliados para los que no sepáis podéis ser afiliado en el curso tu primer millón vale y de hecho el topo afiliado el mes pasado le envié cinco mil creo que fueron unos cinco mil dólares hizo cinco mil dólares el mes pasado en comisiones porque es una gran comisión es un 30% del precio del curso y y el chaval lo que ha hecho es posicionarlo bien posicionarlo bien con un anuncio un anuncio en google y está bien hecho y está teniendo un tráfico ahora no hagáis a raíz de que he dicho esto está prohibido de que uséis mi imagen y uséis mis vídeos vale y pongáis las palabras que vosotros queráis para vender mi curso eso no lo podéis hacer vale podéis promocionar el curso podéis hacer anuncios a la página web y el título curso tu primer millón con el fitness eh palabras que tenga puestas en el en el en la página web o si queréis poner algún texto de aprende que aprende como ser un entrenador online de éxito no sé qué si vais a hacer un anuncio tenéis que enviarme el texto por email y que yo lo apruebe porque estáis usando mi imagen vale entonces ojo mucho ojo si vais a crear un anuncio tenéis que mandarme el anuncio y que yo lo apruebe vale porque si no esos anuncios los tiraremos abajo vale pero consejos es que te crees una audiencia máquina te puedes crear una audiencia de muchas maneras orgánicamente te lo recomiendo y que lo recomiendes a esa audiencia y así de fácil vale vamos a dejar ahí por hoy y nada ha sido un placer ya sabéis si queréis aprender el método tu primer millón si queréis que os enseñe mi método que me ha llevado a construir cinco empresas cinco negocios online y a generar más de un millón de dólares con mi negocio del fitness si quieres aprender tú a ser un entrenador online de éxito que vivir en la vida de tus sueños yo te voy a enseñar paso a paso todo lo que tienes que hacer para empezar tu empresa desde cero paso a paso sin inversión vale entonces máquina tu primer millón.com ahí tienes el curso y nada nos vemos en el siguiente vídeo recordad suscribiros al canal y recordad seguirme en YouTube aquí digo en YouTube en Instagram tu primer millón y un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo